¿Qué se me ocurre? Miedo a vestirse. Mucha gente, o sea, casi nadie lo tiene, pero miedo a desnudarse, sí. Miedo a que les pille la policía, lo hay, evidentemente. Miedo a películas de terror, Freddy Krueger, Scream, no sé, incluso una puta película Bambi te puede dar súper miedo. Disney también, hay gente que tiene miedo a las pelis de Disney, a los tramas infantiles, mis amigas feministas dicen, joder, esto todavía condicionado por el tema de las princesas, y me he dado cuenta de que me ha condicionado el puto sistema de Hollywood. Miedo a ser condicionado mentalmente. Dentro de ese miedo está el miedo del pakistaní a que le roben una chiveca. Y el miedo de una persona cualquiera a la que yo le pido, me puedes hacer un vídeo, a que ese tío jeta con la puta barba larga, le roba el móvil y sale corriendo. Miedo a que te roben la propiedad. Un miedo más, a tener una enfermedad mental. Hay gente que escucha chavales muy jóvenes que salen a la calle y dicen, joder, miedo a la realidad. O sea, miedo a lo que hay. Miedo a las sirenas, miedo a que me pille por ser un chiquipollas. Miedo a la tontería, a ser tonto. Miedo a ir de listo y a quedarse solo. ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? Córtalo de momento.